¡Hola, mis queridos y amados asubiers! ¡Mirad lo que tengo hoy aquí! Son unas ceras de color rojo y rosa, que pertenecen a los colores de San Valentín. Y es que dentro de poco, vamos a celebrar el Día de los Enamorados. Y yo lo quiero celebrar con esta amiguita que tengo aquí, este papil. Así que, ¿preparados para un nuevo dibujo que va a ser súper guay? ¡Yay! Os aviso que en él va a estar nuestra amiga Peppa y que va a estar muy enamorada. Además, he elegido a Peppa porque también tiene los colores de los enamorados, que son el rosa y el rojo. ¡Yupi! ¡Mirad! Le hemos hecho una corona de princesa a nuestra amiga Peppa, porque la consideramos una princesa del amor. ¡Y alrededor suyo le dibujamos un corazón! ¡Oh! ¡Creo que Peppa está muy, muy enamorada! ¡Qué dibujo tan chulo nos ha quedado de Peppa en San Valentín! ¡Ahora con el rotulador más gordito, vamos a repasar todo nuestro dibujo. Así luego lo podremos colorear con rotuladores y témperas sólidas. Repasamos su corona, su cara, las orejas, su vestido y, por supuesto, chicos, ¡el corazón de enamorado! ¡El día de los enamorados es uno de mis días favoritos del año, porque me encanta demostrar a la gente que quiero cuánto les quiero! ¡Nos ha quedado genial, ¿verdad? Ahora vamos a usar el color rosa para la piel de Peppa. ¿Sabíais que Verona, que es una ciudad que está en Italia, es la capital mundial de San Valentín? ¡Eso es, porque allí vivieron Romeo y Julieta! ¿Conocéis a esta pareja de enamorados? ¡Es muy famosa! En Verona, el día de San Valentín, reciben un montón de cartas de parejas que se quieren y declaran su amor. Pero no solo le tenemos que mandar flores a la gente a la que queremos que sean nuestras parejas. También les podemos mandar cartas y flores a toda esa gente que queremos, como son nuestros amigos, hermanos, padres y madres, abuelos... ¡Incluso a nuestras mascotas! ¡Porque les queremos también muchísimo! ¡Y este día es para celebrar el amor! Yo estoy segura de que Peppa quiere mucho, mucho a sus amigos. Y que muchas de las cartas que escribe son para su enamorado, pero también para su papá, como Papá Pig, para Mamá Pig, por supuesto a George y para todos sus amigos. ¡Mirad, ya tenemos medio dibujo coloreado! Ahora vamos a usar el color rojo de témpera sólida para que nos quede un resultado fantástico. Así combinamos los rotuladores con las ceras. Usamos el color rojo para su vestido, porque ya sabéis que Peppa siempre va vestida de color rojo. Hmm, ¿eso significará algo? Porque dice la leyenda que si llevas puesto algo rojo en el día de San Valentín, es que estás enamorado de alguien. Hmm, vaya, vaya, Peppa. Tú siempre vas vestida de rojo. ¿Eso significa que estás todo el año enamorada de alguien? ¿Y vosotros, Asubiers, lleváis algo rojo ahora? ¿Una camiseta roja o un pantalón rojo? ¿O quizás unos calcetines? ¡Nuestra amiga Peppa lleva un vestido y además un corazón precioso a su alrededor! ¡Mirad qué bien nos ha quedado el dibujo! Pero todavía no hemos terminado. Vamos a usar la cera de color rosa para hacer unos corazones a su alrededor. ¡Queremos celebrar el Día Mundial de los Enamorados y por eso vamos a hacer un montón de corazones! Porque yo también estoy muy enamorada, chicos. Estoy enamorada de todos mis amigos de Asubio Kids, a los que quiero mucho y para los que hago tantos vídeos y con los que me lo paso súper bien. ¡Os quiero mucho, Asubiers! ¡Hacemos unos corazones más! ¡Y listo! ¡Ya tenemos nuestro dibujo terminado! Y creo que Peppa está muy contenta con el resultado. Espero que os haya gustado mucho este dibujo. ¡Hasta luego!